Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a manipular bits. Como siempre, a partir de ahora, lo primero que vamos a hacer es que nos bajamos, nos vamos aquí y nos vamos a instalar la colección correspondiente a este microtutorial, que es el número 7, y nos instalamos la colección número 7, esto ya lo sabemos hacer en Ice Studio, y nos la instalamos y la seleccionamos. Yo aquí ya solo tengo instalada y seleccionada la colección de este tutorial. Podéis ver información de la colección actual, siempre desde este menú, ver información de la colección, se os abre una ventana con la información de la colección, los bloques que trae, los ejemplos y todo lo que trae así de un golpe de vista. Esto lo podéis hacer con cualquier colección. Pues bien, en este microtutorial vamos a aprender a manipular bits, pero primero un poquito de antecedentes. Y es que nosotros vivimos en una sociedad digital. ¿Qué significa que estamos en una sociedad digital? Pues que toda la información que recibimos, por la televisión, la radio, este vídeo en YouTube, el sonido, las aplicaciones, todo se representa mediante números. Y solo mediante números. Esta es una cosa, la verdad, es que alucinante. Es que cualquier... Toda la información que recibís, al final son números. Internet es una red digital que lo que está es especializada en números. Y lo que hace es que transporta estos números, los almacena y los manipula. Y esto es todo lo que hacemos en las sociedades digitales. Pero es que es más interesante todavía porque tenemos un teorema matemático, el segundo teorema de Nyquist, que nos garantiza que cualquier señal analógica que encontramos en el mundo real, da igual su naturaleza, si se cumplen unos determinados requisitos, la podemos convertir en números. Esto significa que no solo son números todo lo que vemos ahora, sino que las señales futuras, todo lo que creamos en el futuro, se va a poder representar mediante números. Y lo vamos a poder representar a través de Internet. Por eso Internet es como la red definitiva, es una cosa universal, es para siempre. Y es gracioso porque los pitagóricos estarían orgullosos, porque ellos decían que todo era número. Pues bien, la realidad yo no sé si son todo números, pero al menos en la sociedad digital sí que todas las señales que nos llegan son digitales, están hechas a partir de números. Y por eso, los circuitos digitales son unos circuitos que están especializados en la manipulación, el almacenamiento y el transporte de los números. Así cualquier chip, lo podemos ver de esta manera, es un elemento electrónico que por sus entradas recibe números, los manipula, los almacena y los transporta en su interior, y produce como salidas números. Lo que ocurre es que con la tecnología actual, estos chips digitales, los implementamos mediante transistores en silicio, y lo que es muy fácil para esta tecnología, es manipular bits. Por ello, estos números, los modificamos y los convertimos en bits. Cualquier número, lo podemos expresar como un número en binario, con dígitos binarios, con bits. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con números en sistema decimal, con los dígitos del 0 al 9. Pero los chips digitales son más eficientes, de momento, si trabajan con dígitos 0 y 1. Por eso, toda la información la pasamos a binarios. Y desde este punto de vista, los chips digitales son unos circuitos electrónicos que están especializados en recibir bits por sus entradas, manipular estos bits, almacenar estos bits, y transportar estos bits en su interior, y producir salidas de bits por sus patitas. Esto es lo que hacen los circuitos digitales. Pues bien, aquí en electrónica digital, existen tres tipos de elementos. Por un lado tenemos los cables, que están especializados en el transporte de bits, son los que nos permiten llevar los bits de un sitio a otro, que esto ya los hemos utilizado. Las puertas lógicas, que son las que manipulan estos bits, y hoy veremos una primera puerta lógica, que es la NOT, que nos permite invertir los bits. Es una primera manipulación sencilla. Y otra manipulación es el almacenamiento. Perdón, la otra operación es el almacenamiento de los bits, que esto lo hacemos con los biestables. Pues solo con cables, puertas lógicas y biestables, para realizar las operaciones de transporte, manipulación y almacenamiento de bits, solo con esto, ya se puede crear cualquier circuito digital, por muy complicado que sea. El último procesador de Intel, o el último RM, en su interior, solo tiene estos tres elementos. Iremos viendo como con ellos, pues vamos haciendo todas las cosas. Pues bien, vamos a empezar a jugar. Vamos a abrir nuestro Ice Studio, y vamos a partir de lo que ya sabemos. Vamos a cargar aquí en el ejemplo, un circuito que ya sabemos, que es uno que hace parpadear, los LEDs. Y este lo vamos a cargar en nuestra placa, porque aquí nos gusta hacerlo todo práctico, voy a poner aquí la cámara, la voy a poner aquí arriba, y aquí tenemos nuestra placa cargada, con su LED parpadeante. Pues bien, vamos a modificar este circuito, y así aprenderemos algunas cosillas. Vamos a hacer que parpadeen, dos LEDs a la vez, el 7 y el 0. Esto os lo propuse como ejercicio, pues aquí lo voy a resolver. Bueno, pues es muy sencillo. Podríamos hacer directamente, un copy-paste de este circuito, esta es una manera, porque los circuitos funcionan en paralelo, este se lo asignamos al LED 0, y ahora se lo cargamos, y esta sería una manera de hacer que los dos funcionen a la vez. Bien, existe otra forma alternativa de hacer esto, que es que, os lo voy a enseñar, podemos tener un único corazón, al que tiramos un cable por aquí, lo conectamos, lo enchufamos aquí, cuando hemos tirado cables auxiliares, veis que de aquí, del corazón sale un cable que va al LED 7, otro cable que va al LED 0, estos cables los podemos editar, y si pinchamos aquí, lo podemos mover, y lo podemos recolocar donde nosotros queramos. Si ahora ya sintetizamos este circuito, pues vemos que funciona exactamente igual. Los dos LEDs parpadean a la vez. Pues bien, ahora vamos a aplicar nuestra primera operación de manipulación de bits. Vamos a borrar este cable, nos vamos aquí al menú puertas, y vemos que tenemos un elemento nuevo, que es la puerta NOT, la puerta inversora, que es el elemento que nos va a permitir hacer la primera manipulación. Vamos a tirar un cable por aquí, que entre a la entrada de la puerta NOT, y la puerta NOT la vamos a conectar aquí. al LED 0. Vamos a cargar este circuito, y vemos que ahora lo que se produce, es que empieza a moverse alternativamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo funciona esta puerta inversora? Esta puerta inversora, lo que hace es que cuando le llega un bit a 1, por su entrada, por su salida saca un 0, y al revés, cuando le llega un 0, por aquí saca un bit a 1. Esto lo vamos a ver en la cámara, con una simulación física. Voy a ver si... Voy a... Voy a quitar esto de aquí, os voy a enseñar, aquí tengo el mismo circuito que os he enseñado antes, pero lo tengo puesto en... Lo voy a agrandar. Lo tengo puesto en un papel, y vamos a hacer una simulación física. Aquí tengo unos bits, pues aquí partimos, este sería un bit a 1, nuestro lemming, que va correteando por aquí, llega por aquí, que lo bombea el corazón, y entonces, por un lado, pues va a llegar, y se mueve por el cable, el cable lo transporta, hasta el LED 7, y se va a encender, pero por otro lado, este bit a 1, se transporta hasta la entrada, de su puerta inversora. Aquí, la puerta inversora lo que hace, es que lo cambia, así le damos la vuelta, y se convierte en un bit a 0, con lo cual, el LED 7 está encendido, y el LED 0 está apagado. A continuación, esto los voy a poner aquí, a continuación, el corazón, bombea un 0, pues aquí llega un 0, y ocurre lo mismo, este 0 se transporta por el cable, que llega aquí, por otro lado, el 0, llega aquí, a la entrada de la inversora, la inversora, lo manipula, y lo convierte en un 1, y ahora, aquí llega un 0, y aquí llega un 1. Aquí podemos poner, estos han sido todos los valores, que nos han llegado aquí, primero, el LED 7 estaba a 1, y después se ha puesto a 0, y el LED 0 se ha puesto a 0, y luego a 1. veis que siempre, cuando uno está encendido, el otro está apagado, cuando uno está encendido, el otro está apagado, y esto es lo que hace, que los dos LEDs, funcionen alternativamente. Bien, pues esta información, se puede ver muy bien, en lo que llamamos, las tablas de verdad, y así, lo que se ha hecho gráficamente, físicamente, pues aquí lo podemos ver resumido, en esta tabla, aquí tenemos, el estado del corazón, que el corazón puede estar, solo, o en estado 0, o en 1, y estas son las salidas, de los LEDs, cuando el corazón bombea a 0, por el LED 7, sale un 0, y por el LED 0, sale un 1, y cuando el corazón está a 1, pues por aquí sale un 1, y por aquí sale un 0, y esta es una tabla resumen, que me define, pues cuál es el funcionamiento, de mi circuito, completamente. Pues bien, vamos a, vamos a practicar, ay, perdonad, voy a, se me olvidó enseñaros una cosilla, voy a volver a activar la, la cámara, aquí, la voy a volver a, la voy a volver a colocar, en el circuito de Scramble, os acordáis, este juego que vimos al principio, también tiene puertas NOT, y aparecen a partir del nivel 5, y esta sería, esta de aquí abajo, esta es una puerta NOT, veis que está activada la entrada, y por aquí no está activado, si yo ahora la entrada la cambio, y la desactivo, aquí, esta puerta NOT me la activa, veis, siempre está justo al revés, de cómo, de cómo está, es la misma puerta, nosotros aquí hemos utilizado, el símbolo estándar, que es un triangulito, con un circulito, pero, Circuit Scramble, pues utiliza otro símbolo distinto, pues bien, como ejercicios, como ejercicio, ejercicios número 1, ya los tenéis aquí en la colección, como ejercicio número 1, os propongo hacer un circuito, un circuito digital, que haga parpadear alternativamente, los LEDs pares, y los LEDs impares, a una velocidad de una vez por segundo, os lo voy a, lo voy a cargar aquí, para que lo, para que lo veáis el, el ejemplo, a ver si, a ver si la cámara, se ve más o menos, más o menos, bien, lo voy a poner por aquí, sería una cosa así, aquí, vosotros lo veréis mejor, aquí la cámara se difuminan los LEDs, y se ve regular, pero, están alternativamente, LEDs pares, y LEDs impares, funcionando, como ejercicio, número 2, vamos a cargar aquí, como ejercicio, número 2, os propongo, un circuito digital, que haga parpadear alternativamente, los LEDs 3 y 4, a la velocidad de 4 Hz, de 4 veces por segundo, los LEDs 0 y 1, van a parpadear a la vez, a la velocidad de una vez por segundo, y los LEDs 7 y 6, lo van a hacer también a la vez, a 1 Hz, una vez por segundo, pero, alternativamente, con los LEDs 0 y 1, esto es un poquito complicado de entender, pero es un ejercicio muy sencillote, a ver si lo tengo por aquí, lo voy a cargar en la placa, para que lo veáis, aquí está cargando, lo voy a poner, esta es la secuencia que sale, los LEDs, aquí hay dos LEDs, que están a 4 Hz, moviéndose alternativamente, y luego tenemos dos LEDs de abajo, y los dos LEDs de arriba, que están alternativamente a 1 Hz, y como ejercicio, número 3, os propongo, que probéis este circuito de aquí, lo carguéis, que veáis cómo funciona, que entendáis cómo funciona, y que me dibujéis aquí su tabla de verdad, la misma que os he enseñado antes gráficamente, pues la rellenáis aquí, y me ponéis aquí, la tabla de verdad, las entregas de todos los ejercicios, como siempre, me vais a enviar un pantallazo, en este caso, de la tabla de verdad, y un vídeo del circuito en funcionamiento, así para los tres vídeos, y como siempre, os daré un bitpoint adicional, si lo enviáis por el GitHub, y como ejercicio número 4, también como siempre, es un ejercicio libre, en el que vosotros podáis, hacer, lo que queráis, me lo entregáis, y tendréis dos bitpoints, esto es todo, desde Bihuana Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.